Queremos determinar el volumen del sólido dado. Para determinar el volumen, cortaremos o descompondremos el sólido en dos prismas rectangulares derechos o dos cajas para que podamos determinar el volumen. Usando la fórmula del volumen, V es igual a la longitud por el ancho por la altura, lo que da el volumen de un prisma rectangular derecho o una caja como se muestra aquí. Y podemos cortar el sólido en dos cajas de dos maneras. Si lo cortamos horizontalmente aquí, tenemos una caja en la parte superior y una caja en la parte inferior. Si lo cortamos verticalmente aquí, tenemos un cuadro a la izquierda y un cuadro a la derecha. Avancemos y cortelo verticalmente aquí. Y determine el volumen del cuadro a la derecha, y el cuadro a la izquierda y luego sume los dos volúmenes. Comencemos dibujando todos los bordes de las dos cajas. Y ahora, para ayudarnos a determinar el volumen del cuadro de la derecha, resaltemos los bordes del cuadro de la derecha. Llamemos al volumen del cuadro a la derecha V sub R. Y notaremos que la altura es de 6 pies. Este borde tiene una longitud de 5 pies. Podemos definir la longitud de este borde aquí, pero la longitud de este borde es la misma longitud que este borde aquí abajo, que es de 7 pies. Y, por lo tanto, la caja tiene una longitud de 7 pies, el borde más largo, un ancho de 5 pies y una altura de 6 pies. Y por lo tanto, el volumen del cuadro de la derecha es igual a 7 pies por 5 pies. Multiplicado por 6 pies, lo que equivale a 210 pies cúbicos. Y ahora resaltemos los bordes del cuadro de la izquierda en verde y luego determinemos el volumen. Para el cuadro de la izquierda, sabemos que la altura es de 4 pies. La longitud de este borde aquí es de 7 pies, pero observe cómo no tenemos la longitud de este borde aquí, pero sí sabemos la longitud de este borde aquí. Este borde largo es de 13 pies. También sabemos que la longitud de este borde es de 5 pies. Y por lo tanto, 13 pies menos 5 pies nos darán la longitud de este borde aquí. 13 pies menos 5 pies son 8 pies. Ahora sabemos que la longitud de este borde es de 8 pies. Y ahora que tenemos las dimensiones, podemos determinar el volumen. El volumen del cuadro de la izquierda que llamaremos V sub L es igual a la longitud de 8 pies por el ancho de 7 pies por la altura de 4 pies. 8 veces 7 veces 4 es igual a 224. El volumen es 224 pies cúbicos. Y, por lo tanto, el volumen total y, por lo tanto, el volumen total V es igual al volumen del cuadro de la derecha, V sub R, más el volumen del cuadro de la izquierda, V sub L. Y 210 más 224. Es igual a 434. El volumen total V es igual a 434 pies cúbicos. Espero que hayas encontrado esto útil. No. Después, vamos a ver con YouTube.